Mi nombre es Luis, Luis Zarzu, más conocido como Zabaya, desde Honduras y estoy aquí en Malabo, Malabo, Guinea Ecuatorial. Estoy en este continente en la colaboración española, por aproeste, con el objetivo de interactuar, compartir, del arte, de la música, de los pueblos. Decirle a los jóvenes que hay que seguir cantando en la lengua, porque es la única forma como no se va a perder.